El tema es así, todos le están pegando al intendente de Tigre, Sergio Massa. ¿Qué es lo que pasa? Va primero. Al primero hay que pegarle, le pegan por izquierda, le pegan por derecha. El jingle con J, che, no single. Dale, ¿y? No, con J, con J, jingle. Con J. Jingle. La canción, la canción, como la canción es la propada. El jingle, el comercial, la canción. J, bueno, le pega Denar Baez con el jingle que vamos a escuchar ahora, si querés, y le pega Copani con una canción que es horrorosa, con todo respeto al querido Ignacio Copani. No, 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 ahí discutimos en familia. Pero bueno. Todo lo de Copani es bueno y sobre todo el himno al River. Bueno, podemos escuchar lo de Denar Baez, cortito, porque dura 20 segundos. Escuchemos lo que le preparó Francisco Narvaez a Sergio Massa. Masismo es más de lo mismo, masismo es más kirchnerismo, masismo es más de lo mismo. Y nadie lo puede negar, eh, y nadie lo puede negar, eh, y nadie lo puede negar. Masismo es más de lo mismo, masismo es más kirchnerismo, masismo es más de lo mismo. Masismo es más kirchnerismo y nadie lo puede negar. Simpático, no se puede decir que no sea simpático. Sí, es una manera de... Es pegadizo, no sé si es simpático. Masismo es más de lo mismo. Masismo es más de lo mismo, como decir, Massa es Cristina, Massa es Kirchner. Sí, sí, bueno. Masismo es más de lo mismo. Lo que está queriendo, no hace falta mucha traducción, lo que está queriendo decir Denar Baez... No, dije que suena, suena. No, lo que está queriendo decir es que ante una eventual reforma a la constitución, Massa le va a prestar a los diputados a Cristina. ¿Todo eso dice ahí? Y la traducción, no es muy difícil de entender tampoco, ¿no? No escucho Masismo va a ir a lo mismo. La estrategia de campaña Denar Baez es muy simple, decir que Massa es ella. ¿Te acordás que antes era él o ella? Ahora, él es ella. ¿Sí? Él es ella. Parala, está bien, no pongan el coro, poné. Está bien, parala. ¿No es que pegadiza? Muy pegadiza, muy, muy divertido. Parala, viejo. ¿Qué? Poné la de Copani, es horrible. Es de Narbaísta nuestro musicalizador. Bueno, la de Copani no está la canción, la escribió, es horrible. No, no es horrible. Es todo con A. ¿Viste la de los Orozco de León Gieco? ¿Qué dice? Se la copió y se arranca Massa, va a armar una gran campaña para atrapar a las capas más altas, a las bajas Massa manda zaraza, tanta sanata cansa. Llama a la Casa Blanca, Whatsapp, llamada más barata. Barak Pasadata, nada, es malísimo, es malísimo. Aplaudo al que hizo el libro de River, bien, Copani. Es malísimo. Massa raja al canal. Con la canción juvenil. Pará, que te la termino de leer. Todo empieza con A, sigue. Massa raja al canal, apacapacaná, al canal más garca, a hablar a la nata. Massa garpa. Ah, caramba, gran macana la dama acá, arrastra, da la cara, da casas. Qué chupada de medias, eh. No, Copani, ¿qué le de eso? Gasta plata, acarradas para las Massas, las abraza, atasca a la plaza, arrasa, por Cristina, ¿no? Massa tratará, marcará las cartas, rayará la cancha, ganará para nada. Es militante, ¿no? Hasta Massa va a cantar la marcha al acabar la batalla. Esta es la... Son muy buenas las dos, creo que te diga. Son muy buenas las dos. A mí son malísimas las dos, no le importa. No, hay que ser ingenioso, son muy buenas las dos, ¿o no? Sí, es política. La primera suena bien y la segunda es una ley de gran contenido, que suena bien. Bueno, estas son las todos contra Massa, se darán cuenta. Lo ataca el kirchnerismo con Ignacio Copan en la cabeza y lo ataca Francisco Narváez con este... Bueno, Massa está jugando fuerte. ¿Qué hace Sergio Massa? Obviamente la ley del ganador, calladito la boca, no contesta, el ganador tiene que seguir jugando callado, no se mete en política agraria. El ganador se va a ver en octubre. Por ahora. Por eso. Las encuestas. El ganador se va a ver en octubre. Lo que dice el Manos Penanfit es Massa 35, Insaurralde 25, de Narváez 16, Stolviser 14. Entonces, el que gana las encuestas se tiene que callar la boca y no contestar. Y es así. Poliarquía, Massa 37,7, Insaurralde 22,8, de Narváez 12,8, Stolviser 12,1. O sea, Massa gana... Eso debe tener un par de semanas, hay que medir ahora. No, esto es el domingo pasado. Por eso, una semana, hay que medir ahora después de esta canción, a ver cuánto es. Sí, seguramente le resta una cantidad de votos impresionante. ¿Está bien o no, Andy? Bueno, y luego...